Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo más avances de la obra del Transmilenio de la Avenida 68 para este vídeo les estaré hablando de los tramos entre la calle 66 hasta la calle 53 con carrera 68 la mega obra fue dividida en 9 tramos, quedó en manos de 4 firmas llamadas Consorcio Eucarístico, Consorcio Infraestructura, Consorcio LHS y Constructura con Concreto para empezar en la calle 66 muy cerca al parque Salitre México comienza este grupo 6 en donde nuevamente se ven los mismos cierres en calzada vehicular y andenes del sentido sur norte frente a este mencionado parque lamentablemente este es uno de los tramos que más presentan retrasos en donde incluso los andenes ya se observan en su mayoría terminados y aún no se ve un avance significativo en la construcción de la nueva calzada mixta así como un nulo avance en el costado contrario y de otro lado sobre la calle 63 se viene trabajando en la construcción de la calzada mixta del sentido sur norte en donde ya se puede ver que ya se está empezando a pavimentar este tramo para posteriormente empezar a construir en el costado contrario pues ya las calzadas exclusivas de ambos sentidos ya se encuentran finalizadas y que están siendo utilizadas para el paso del tráfico mixto se espera que ojalá muy pronto se abra el paso por estas nuevas calzadas mixtas para poder comenzar a construir las calzadas mixtas en el costado contrario así como también se puede observar un avance significativo en la construcción de un nuevo ciclopuente que quedará ubicado frente al coliseo del salitre para lo cual se han realizado actividades como el armado de acero de refuerzo para la pasarela y también el vacío de concreto tanto en las pasarelas como en la rampa peatonal que servirá de entrada a la estación del parque Simón Bolívar también se realizan otros trabajos como construcción de andenes en ambos costados tanto en el costado frente al coliseo del salitre como en el costado frente al parque Simón Bolívar en donde algunos puntos ya se pueden observar que ya se están terminando mientras otros aún siguen en construcción aún así preocupa mucho de que las actividades que se realizan entre esta intersección de la galoreta de la calle 63 y la calle 66 siguen siendo muy bajas y prácticamente se ve el mismo aspecto que se ha venido denunciando desde hace ya casi un año y tan solo se ve la misma obra en la construcción de las calzadas mixtas del sentido sur norte de esta avenida 68 y es que realmente es muy preocupante de que ya se terminaron los andenes frente al parque salitre mágico pero no se ha empezado a construir por donde actualmente se está dando paso esto debido a razones que realmente se desconocen pero a simple vista lo que sí se puede observar es que la calzada mixta que se ha venido construyendo en este costado del sentido sur norte está incompleta e inclusive en algunos puntos mal hecha porque se ven algunos resaltos en la calzada nuevamente el ciclopuente a pesar de que ya se ve prácticamente terminado todavía sigue faltando por concluir algunas actividades sobre todo en las rampas de los puentes en donde lo último que se había conocido es que se está realizando la fundida de muros de la rampa de acceso del costado oriental del ciclopuente así como también instalación de pasamanos se espera que una vez sea finalizado una vez por todas este ciclopuente se continúe con la construcción de los andenes que van a permitir acceder a este puente tanto por el costado oriental como por el costado occidental y así ofrecer una alternativa al actual puente peatonal que queda ubicado en la intersección de la calle 63 con carrera 68 luego posteriormente de pasar este ciclopuente se observa también la rampa que servirá para ubicar en el futuro una estación de Transmilenio la cual aún no se construye pero ya se empiezan a ver algunas cimentaciones en materia de vigas y dados de cimentación luego entre la calle 53 y calle 63 ya se abrieron parte de las calzadas mixtas del sentido sur norte que anteriormente fueron remodeladas y ahora se está dando paso al tráfico mixto para poder comenzar a construir las calzadas exclusivas en el separador central asimismo también se pueden observar todos los andenes de este mismo sentido sur norte totalmente terminados y abiertos al público y también se puede observar cómo se ha venido construyendo calzada exclusiva del sentido sur norte en el separador central que al parecer como podemos ver quedará a un carril por sentido cuando no haya estación y en estaciones a dos carriles por sentido para poder generar el sobrepaso a los buses y se espera que una vez sean terminadas estas calzadas exclusivas por ese sentido sur norte se piense dar paso para el tráfico mixto por este nuevo carril para poder construir en el constado contrario calzada exclusiva del sentido norte sur y como decía antes nuevamente se puede observar el lugar en donde quedará ubicada la futura estación del parque simón bolívar la cual quedará muy próxima a la avenida calle 63 por tanto se espera que muy pronto comience la cimentación de esta nueva estación y posteriormente el armado de la estructura y los acabados arquitectónicos y luego posteriormente se espera que se realicen las calzadas exclusivas frente a esta estación cuando ya se abra paso por las nuevas calzadas mixtas también se observa la misma construcción de los andenes del costado oriental y construcción de calzada mixta de ese mismo sentido en donde hay un punto en donde aún no se ha habilitado el paso al tráfico mixto esto debido a que se ha venido trabajando al parecer en construcción de las redes húmedas en ese punto y a pesar de que aquí no se observa un abandono tan grande pues si se ven unos pocos trabajadores en el lugar aún así los avances de obra van muy lentamente y se observa prácticamente casi lo mismo que hace unos cuantos meses por tanto ojalá que este grupo se ponga al día con el cronograma y así se pueda evitar una posible finalización o cesión del contrato o más multas a este contratista LHS prácticamente no se observa ninguna obra activa para poder renovar o construir nuevo espacio público y por obvias razones no se observan ni trabajadores ni maquinaria trabajando en estos puntos es muy preocupante lo que está sucediendo en este grupo 6 de la avenida 68 ojalá que Lidú le preste más atención a este grupo pues por lo menos entre la calle 66 y la calle 63 se ve prácticamente en abandono comparado con videos anteriores ahora sí pude observar muchos más trabajadores laborando principalmente entre la calle 53 y el puente peatonal del parque Simón Bolívar en actividades como construcción de calzadas exclusivas en el separador central principalmente del sentido sur-norte por tanto se espera que en los próximos meses se continúe trabajando en este punto de la avenida y mientras tanto el tráfico mixto circula a tres carriles por sentido en donde uno es a contraflujo para el sentido sur-norte nuevamente se puede observar construcción de calzada exclusiva especialmente en el sentido sur-norte pero en cercanías de la calle 53 también se viene trabajando en la construcción de la calzada exclusiva en un carril del sentido norte-sur y en este punto se nota que existirá otra estación porque la calzada exclusiva pasa a ser momentáneamente a dos carriles por sentido para así poder generar el sobrepaso para los buses por último en cercanías a la calle 53 se puede destacar igualmente que ya se terminaron los andenes y la calzada mixta del sentido sur-norte que anteriormente se estaba construyendo y en la actualidad también se sigue construyendo calzada exclusiva en este mismo sentido sur-norte asimismo sobre este punto cerca de la calle 53 quedará ubicada otra de las estaciones de Transmilenio que también servirán al parque Simón Bolívar y su zona de influencia para lo cual se espera que inicie la instalación de esta estación luego de que se termine la construcción de las calzadas exclusivas adicionalmente este contratista del EHS realiza actividades de instalación de las redes húmedas y redes secas para luego proceder a realizar la pavimentación e instalación de todas las capas granulares y por último entre la calle 53 y los puentes de la calle 26 se viene trabajando en construcción de calzadas mixtas y andenes del sentido sur-norte en donde una gran parte ya se puede observar que se está terminando y es muy curioso de que se está colocando pavimento rígido es decir en concreto en vez del tradicional pavimento flexible que se ha venido colocando en la gran mayoría de esta avenida se desconocen las razones para haber hecho este cambio estético en el color del pavimento pero tal vez es muy posible de que se haya hecho así por fallas geológicas que se hayan encontrado en esa zona sin duda alguna este grupo 6 es uno de los grupos que más presentan retrasos pues el avance que se reporta en la página web del IDU con fecha de corte del 13 de mayo es de tan solo el 29,36% versus un avance programado del 44,89% es decir en aproximadamente dos meses tan solo este grupo ha avanzado un 1,5% aproximadamente lo cual es prácticamente muy poco por tanto se puede seguir concluyendo de que este grupo es quizás el más retrasado de todos los grupos de la construcción de esta avenida y en parte los retrasos se le atribuyen a varios factores como a la escasez de materiales en obra y a su vez esto ha llevado a que el trabajo sea de manera intermitente asimismo también se le atribuye a la escasez de trabajadores de mano de obra no calificada también dificultades para la construcción de las redes así como bajo rendimiento y negligencia por parte del mismo contratista pero se esperaría de que ojalá muy pronto se pueda nivelar el porcentaje de atraso con la puesta en marcha de planes de contingencia para poder trabajar con más maquinaria, más trabajadores y durante más tiempo para así poder terminar prontamente las actividades que actualmente se realizan sobre el separador central para que así se pueda comenzar rápidamente a construir en el costado contrario del sentido norte-sur el cual hasta el momento no ha tenido prácticamente ninguna intervención por parte del contratista LHS para terminar ojalá Kilidoo le ponga más atención a este grupo 6 de la avenida 68 pues este grupo tiene un valor de más de 216 mil 363 millones de pesos y tiene aparentemente 237 trabajadores de los cuales si acaso se ve un 10% y también se le hace un llamado a la interventoría la cual es a Yesa Ingeniería y Arquitectura el cual tiene un valor de 29 mil 200 millones de pesos y tiene 44 trabajadores sin duda alguna con la truncal de Transmilenio se reducirá el tiempo de desplazamiento para quienes se movilizan por esta vía desde el sur de Bogotá hacia zonas como la calle 100, la avenida Suba y viceversa la truncal de Transmilenio se entregará entre el próximo año y el 2026 según las características de cada contrato y estas intervenciones de obra que vieron en este video hacen parte de lo planeado para el tramo del grupo 6 del proyecto de la carrera 68 y calle 100 que fue dividida en 9 tramos desde la autopista sur hasta la carrera 9 como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!